La verdad que ayer hemos participado de una reunión en el Consejo, donde ya el Cuerpo Legislativo se había reunido con todos los gastronómicos de la ciudad. Y bueno, la idea es flexibilizarle un poco el pedido de ellos. En el día de hoy se mandó a consideración del Consejo, a referéndum del Consejo, un decreto que se llevó adelante desde el municipio, donde se los va a habilitar en una extensión horaria los viernes y sábados y vísperas de feriado. Ellos tenían desde las 8 de la mañana a las 23 horas. Y ahora va a ser desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la mañana del día siguiente. Así que creemos que con eso ellos están bastante satisfechos. La idea es de que puedan trabajar, de que no tengan que cerrar sus puertas. Sabemos el mal momento que está pasando ellos y fundamentalmente gran parte del comercio en la ciudad de San Cristóbal. Y bueno, la idea es poderles acompañar, darles una mano para que puedan pasar este difícil momento que están atravesando. El otro pedido tenía que ver con los niños. ¿Eso no se ha tocado o por lo menos por ahora no se permite? Por ahora eso no figura como prohibido ni como autorizado en los decretos, tanto ni provincial ni nacional, y lo hemos dejado a criterio. Uno pretende de que a los niños hay que cuidarlos, no deberían salir, pero bueno, si van algunos de ellos, hoy por hoy no está prohibido por el decreto provincial. Así que... Que entra en la consideración de cada padre y familia. Exactamente, lo dejamos a consideración de cada familia que va a salir a un lugar gastronómico, a un comedor, a un bar. Lo que sí hay que seguir respetando el tema de los espacios. Por supuesto, no. Por supuesto que eso seguimos respetando todo lo que es los protocolos necesarios que han presentado todos. El aislamiento de las mesas, el alcohol en gel, los mozos con barbijo, los que atienden. Eso sin duda pedimos al contrario. Ellos, todos los gastronómicos, se comprometieron a poner énfasis fundamentalmente en eso. ¿Y qué pasa con el próximo lunes, que es el Día del Amigo y por allí las reuniones suelen ser también un poco más frecuentes? Y sería como una víspera de feriado y lo podríamos tomar hasta la una de la mañana tranquilamente. No habría ningún problema.